Soy el ingeniero José Luis Sánchez López, en el medio de Facebook me localizan como Luis Croc, los amigos todos me dicen Luis, Luis Croc. Es mi tubular, el carro amarillo que está ahí, este carro lo fabriqué o lo hice de partir en comprar puro tubo, después conseguir el motor, la transmisión, el eje delantero, armarlo, pintarlo, hasta que quedó pues como lo ven. Ya de ahí el proceso me llevé un año y medio aproximadamente. Este tubular ya tengo con él aproximadamente 6 años de que lo fabriqué, lo hice pero dentro de este medio tuning no les llamaba la atención a los amigos, entonces dije pues vamos a empezar a ver qué innovación hago, empecé a hacer lo que es el sistema Draco para la flama, empecé con una flama de aproximadamente 30 centímetros, pero yo quería más, como todo más, más hasta que llegué a lograr flamas extremas de aproximadamente 5 a 6 metros. Todo eso pues igual, tiempo, dedicación y estárselas ideando, ingeniando para poder llegar a este... Es un sistema muy fácil, aquí lo que tenemos en los motores, tenemos las recámaras de admisión que son los pistones que nos hacen la compresión, nosotros hacemos una pausa, dejamos de mandarle chispa al motor, pero los gases, la compresión nos siguen haciendo la misma función, son expulsadas por la vía de escape, se acumulan en el tubo de escape, mandamos una chispa al sistema de escape mediante una bobina y una bujía y es donde prendemos los gases que no quemamos en el motor, lo estamos quemando en el escape. Bueno, originalmente, tiempo atrás, el carro, todos lo conocíamos como el Killer Croc, a raíz de que hubo una modificación, pintura en el carro, todo, y como venía, bueno, me habían anunciado que venía un nieto a llegar a este mundo y me decían que se iba a llamar Timoteo, pues dije, el carro se llama Timo, cariño a mi nieto. Entonces, por eso fue, es por lo que se le quedó el nombre de Tim. Sobre el violón de Coalbeta, Sobre el violón de calcipro, ¡Gracias! ¡Gracias!